...señalando debe disminuirse la actividad o la proactividad del Estado, tanto en el ejercicio y la promoción de programas, para no incidir en el ejercicio democrático. ¿Aquí cómo cuantivarían con el Instituto Electoral para verificar que no haya recursos? Bueno, en caso de que el Instituto adquiriese que fuese necesario que el Estado debilitarle un apoyo extraordinario, el que nos fuese requerido, estaríamos dispuestos a prestarlo. El Instituto, en términos de su estructura organizacional, lo que tiene mandatado en ley y lo que presupuestarán, nosotros asumimos, cuenta con las condiciones para solventar la condición del proceso como ha venido siendo en los últimos tiempos, pero nosotros estaríamos atentos de ser el caso de haber algún llamado o alguna solicitud para estar presos a tenerlo. Señor, por mi parte nada más, la posibilidad de que el CREPRO se...